Bueno, lo habíamos dicho en la previa, ¿no? Dos planteles muy parecidos, donde bueno, cuando tenía los Pepe Soto en la banca, conocen muy bien el plantel, intentó, pero sin embargo Alianza Lima termina abriendo el juego rápido en este tiro, ¿no? Le pega el creativo Andersen para pegarle a Rivera de un rebote largo y el armenio, este Mauro, termina punteando la pelota, abriendo hacia un costado nada que hacer para Rivera, y está la repetición fuerte, pierna izquierda, un bote largo para Rivera, no puede detener la pelota al arquero para ponerle un a cero. Este que festeja con toda la gente de Alianza Lima, que había venido mucho más gente, y este es el segundo. Todos inician un tiro libre, todo el mundo esperaba al centro, hay una buena habilitación para Aguirre, que mete un centro rápido, dijimos, gol a primera, pero después, en la toma de adentro, con mucho más calma, el señor del armenio pone el 2 a cero, pero con la mano, ahí está, un palmazo, un mate de eso. Como hemos visto en el mundial juvenil de boli, para poner el 2 a 0. Este es el número 19. Pero ahí, y luego viene la jugada del penal, ¿no? Se le anticipa Fano, forza y va abajo, se lo lleva en el pie de apoyo, me parece, y el hábito que veo termina cobrando el penal. Y este es que está muy bien, abajo, nada que hacer para el arquero, la diferencia. Así terminó los primeros 45 minutos. Dos para Alianza, uno para Alianza. Segundo tiempo, muy peleado, discutido en el medio, hay una clara también del armenio, que termina sacando el arquero Rivera, una mano impresionante del arquero, le había pegado muy fuerte este punta número...